Muy buenas y bienvenidos a un nuevo vídeo de Star Divalid. Yo soy Lejen y hoy os traigo un pequeño resubito de hace mucho tiempo de mi granja principal. Hoy en este directito, como estáis viendo en el título, os traigo el evento del abuelo, ¿vale? Fue la primera vez que veía ese evento, ya que es en mi primera granja, en la que actualmente es mi granja principal, y en ese momento fue la primera que jugué. Y os traigo el resubido, porque me gustaría tenerlo ahí en el canal. Y ya, si os gusta y queréis que os suba todos los directos que tengo sobre mi granja principal, que tengo de esa época, ¿vale? Que es más o menos que hasta donde está en este punto la granja, más o menos, ¿vale? A lo mejor hay algunos detalles que no, pero la mayor parte se hizo así en directo, y hay como 7 u 8 directos. Por si lo queréis ver, pues me lo decís, y yo lo resubo en las mejores partes y todo eso, lo voy subiendo en trocitos de vídeo. Y si hay eventos también especiales con algún evento de corazón y todo eso, pues lo podéis ver en esos vídeos. Vosotros me lo decís, me lo ponéis por aquí abajo en los comentarios, y también os recuerdo que abajo, aquí en la descripción, está nuestro Twitch, donde se hicieron esos directos, y donde se están haciendo nuevos directos de otras granjas, por si os queréis pasar de lunes a jueves a partir de las 10 horas españolas. Y sin más dilación, os voy a dejar ya con el vídeo, también recordad que también está el Twitter, y por aquí arriba aparecerán los vídeos más recomendados, o lo que a mí más parece que encajan mejor con este vídeo, lo irá apareciendo aquí en unas tarjetitas, y lo dicho, os dejo ya con el vídeo, ya no me alargo más, y lo dicho, dentro vídeo. Ahora. ¿Te imaginas? Eh, hola Penny. Todo ha ido bien, y ahora Laura forma parte de la familia. ¿Cuánta suerte tenemos? A ver, tenemos una suerte. ¿Te gusta el café? Para mí, gracias. Pero ya le he puesto a Laura, tío. Laura está durmiendo. Laura está durmiendo. ¿Cuál es la experiencia? ¿Cuál es la experiencia? ¿Cuál es la experiencia? ¿Cuál es la experiencia? Así ahora tenemos más suerte y encuentro más heridio. ¡Joder, chaval! ¡Qué golpe me ha pegado! ¡Qué dos golpes 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 me ha pegado! Estaba mirando al móvil... ¡Ah! He pegado la nariz... Escalerilla... Me lleva esto... Esto... Y vamos... No, no vi la imagen... Te acepté... Pero no tenía ningún mensaje tuyo... Incluso me he metido esta mañana... En el disco... A ver si había algo... Y no he visto las imágenes... No lo he podido ver... Ahora me meteré otra vez... No sé... Si es que no lo he mirado bien o algo... No hay nada... No hay nada... No hay nada... No hay nada... Debo mirar... No hay nada... Por hacerlo del huerto Hay escaleras aquí Pues no lo sé Lo miraré otra vez No sé por qué no me apareció Mándamela otra vez y eso O ahora lo miraré ¿Dónde se están quedando los bichos? Están como bulleados, ¿no? Solo suenan pero no vienen Ahora La escalera Gracias No hay escalera por ningún lado, ¿no? Yo no veo Vale La revisaré otra vez Lo sé porque la quiero ver, vaya Escalerita por aquí Seguimos bajando ¡Wow! ¡Qué pecha de oro, tú! ¡Qué pesado eres, tío! ¡Qué pesado! ¡Hostia! Espérate que me muero Se me han acumulado muchos bichos aquí Eh, personaje No tengo que girar para arriba Qué faliza me ha pegado Bueno, esa de esas la voy a dejar ahí Ya que se ha quedado bugeada Me voy por aquí y ya está Ah, bueno, encuentro iridio, tío Nada Lo interesante viene ahora Cuando vaya a dormir Ahora mismo solo estoy aquí picando Y ya está Escalerillas Vamos abajo Hay escaleras Ahí abajo hay diamantes Ahora por un burrito A las 7 de la tarde Un poco raro, ¿no? La merienda Ahora, ahora, ahora miraré A ver si me han llegado Me gustaría enseñarla en el directo Pero Eso va a ser complicado Ahora, cuando que llegue lo del abuelo Yo Ya dejo el juego Y miramos lo de la foto Otro bate no, tío Suelta esto Caca Trobate de mierda, tío Oh, escalera Venga A A Dos golpes por la cara, tío Nada No, no Si Si está bien Si tiene hambre Se come Uf Qué calor Yo tengo calor En Galicia y en Asturias Hace mucho calor Porque es que aquí Qué asco, tío De calor que hace aquí en Málaga No se puede salir a ningún lado No se puede ir a la playa, tío Vamos para abajo A ver Si Si Hace muchísimo calor No se por qué Y eso que tengo la ventana abierta y todo Me va a hacer ir yo por aquí Cerdo Son las 12 Bueno, venga, vámonos Vámonos y vamos a hacer eso A ver lo que pasa Salir Porque en Galicia Ni frío ni calor Ahora Calor ahora Muy raro A ver, a ver A ver si hace calor ¿Dónde? ¿En Galicia? ¿En Galicia la mayoría de veces hace calor? ¿O qué? Yo entiendo que no Ah, lo que pasa Vamos a ver Vale, ok ¿Y ahora qué? Vale, viene el abuelo Mi querido muchacho ¿Qué ha pasado muchacho? Han pasado muchos años Desde que hablamos por primera vez Por última vez Era solo un niño ¿Lo recuerdas? Mira lo lejos que has llegado Aunque a lo mejor te has olvidado de mí Siempre he estado aquí ¿Sabes? Mi cuerpo ha abandonado este mundo Pero mi corazón se quedará Para siempre En Stardew Valley Qué bonito Usted es eso raro, tú Aquí hace calor a todas horas Sea por la mañana Sea por la noche Ya llevas aquí dos años Qué orgulloso estoy de ti, querido Yo jamás fui tan buen granjero como tú Tu esfuerzo supone un orgullo enorme Para nuestra familia Puedo sentirlo Mi espíritu está listo para descansar Te deseo lo mejor Los mensajes serán siempre los mismos, ¿no? Supongo El futuro de la granja El paraíso Está en tus manos ahora ¿Vale? Hasta siempre Hasta siempre, abuelo Sería una rayada Que se le presentara a tu abuelo ¿Y ahora qué? ¿Pasa algo? ¡Uah! Sí, sí, pasa algo Creo que se han encendido las cuatro ¿En serio le pusiste paraíso también a la granja? Espero que no me hayan roto los aspersores La mierda esa, ¿eh? Porque me rayo pechado Tengo las cuatro Directamente Sí, la verdad es que sí Se pensó bastante poco Y ahora para interactuar ¿Ya está? La tengo La he conseguido Peculiar tras el altar del abuelo Estatuas de la perfección Tú tan positiva como siempre X, D Vale Pues ya habéis visto Tengo Tengo la estatua Así que ya Dejo el directillo de De aquí de Tardio, ¿vale? Eso lo volveré a ver yo de nuevo Después cuando juegue otra vez Las tatuas Las voy a poner Aquí Para recogerla todos los días Para recogerla todos los días ¡Gracias!